En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 En todo retiro espiritual creo que hay una predicación que es como la más difícil, y esa es esta, en el caso de este retiro. Porque vamos a hablar sobre la soledad de la cruz, y esta es una predicación que es difícil de ofrecer, y que es difícil de recibir. La verdad es que nuestra sensibilidad, nuestro corazón, se resiste frente a la cruz. No en vano dijo el apóstol San Pablo, que el mensaje de la cruz era un escándalo para los judíos, y era una necedad, como decir una tontería, una basura, para los griegos, para los no judíos. Pero, para los que creen en Cristo, pues es fuerza de Dios, y es salvación de Dios. Entonces, es necesaria esta predicación, sobre todo es necesaria porque el sufrimiento, que muchas veces nos aísla, que muchas veces nos humilla, que muchas veces nos desconcierta, el sufrimiento llegará a nuestra vida, de una manera o de otra, como problema de salud, como situación emocional, como tensión comunitaria, incomprensión dentro de la iglesia, esterilidad pastoral. Es decir, el sufrimiento estará siempre acechándonos, y ese sufrimiento, en el caso del sacerdote, tiene siempre una connotación de soledad, que por eso hay que abordarla. Además, hay que tener en cuenta que en nuestra época hay una aversión a la cruz. Creo que esto se da en todas las épocas, pero muy especialmente en nuestro tiempo, tanto dentro como fuera de la iglesia, se da esa aversión a la cruz. Fíjense que en el camino de nuestra formación, por favor, los que están en formación, tenerlo presente, en el camino de nuestra formación, cada vez aparecen menos palabras como mortificación, ascesis, penitencia, abnegación, sacrificio. Estas palabras que quizás se enfatizaban demasiado, décadas atrás, en nuestra época prácticamente no se mencionan. Y creo que es una mala estrategia, esto puede ser un poco controversial lo que estoy diciendo, pero creo que es una mala estrategia dejar de mencionar estas palabras por dos razones. Primera, porque si nosotros no nos formamos, en las palabras, vuelvo a repetirlas, ascesis, penitencia, mortificación, abnegación, sacrificio, somos como soldados sin entrenamiento y tener un grupo de soldados, tener un ejército de gente perezosa y cómoda, mimada, no es de ninguna manera garantía de éxito. Entonces, esa falta de enseñanza, esa falta de formación, en estas virtudes que tradicionalmente se llaman virtudes varoniles, virtudes de exigencia, la falta de formación simplemente nos convierte en soldados mal entrenados. Y de ahí viene la otra consecuencia, que la persona que está acostumbrada a la comodidad y que está acostumbrada al mimo, pues es una persona que cuando llegue la dificultad seguramente va a entregar las armas. Una situación que se ha presentado, por ejemplo, en mi comunidad, es que hay personas que se retiran y dan como argumento, porque siempre se habla con la persona que va a dejar su camino vocacional, tú por qué te retiras, no me sentía bien, no me siento feliz, no me siento realizado. Y claro que esos argumentos pueden ser válidos, ni más faltaba, pero cuando se profundiza un poco en qué entiende la persona por no me siento realizado, no me siento feliz, simplemente que hay una incomodidad. Y estamos en una época en que la gente no soporta incomodidades. Fíjese el problema que tenemos en los matrimonios. En muchas partes, espero que esté mejor la situación en este país, que realmente conozco poco, ¿cierto? Hay que ser muy sincero. Pero, por ejemplo, en mi país y en otros lugares que yo he visto, los matrimonios se acaban a la primera incomodidad. Se acabó el gusto, se acabó el sentirnos bien, porque para muchas parejas el matrimonio es una boda espectacular y una especie de noviazgo eterno. Y ninguna de las dos cosas en el fondo es verdadera. Los gastos desmesurados, los gastos brutales que están haciendo algunas parejas en sus bodas es una cosa ridícula, es una cosa de un cuento de hadas. Y a veces el sacerdote se presta para eso. En mi país, ahora ha disminuido un poquitico con la pandemia, pero en mi país se iba volviendo moda que había que casarse en lugares exclusivos y muchas veces esos lugares exclusivos no tienen nada que ver con la fe. Entonces, por ejemplo, unas haciendas, unas fincas súper elegantes a las cuales rentan a un precio estratosférico, pero es la finca que tiene el arroyito, que tiene el jardín, que tiene no sé qué. O sea, la gente, y me perdonarán si esto suena sexista, pero especialmente la mujer, se mete en un cuento de hadas y entonces quiere que el matrimonio sea una finca elegantísima, la cual la rentan por miles y miles de dólares y una recepción que también supone como si el mundo fuera eso. Pero luego, cuando llega el día a día, cuando toca negociar entre tu temperamento, que no es fácil, y el mío, que tampoco es fácil, cuando toca entrar en los temas delicados de la educación de los hijos y del aporte económico y esos temas tensos, ahí se acaba el matrimonio. Entonces, por eso se está hablando hoy, que yo creo que es bastante generalizado, aunque por supuesto uno no conoce todos los contextos, por eso se está hablando hoy de la generación de cristal, esta generación que no aguanta nada, cualquier tema, cualquier problema. Una vez hablaba con un muchacho que estuvo en un seminario, no de mi comunidad, sino en un seminario, Dios es sano, y bueno, tú estabas en tu proceso, estabas en tu camino. Si me quieres contar, cuéntame, ¿qué ha pasado? No, pues básicamente, que recibió dos o tres correcciones de su superior, de su rector de allá del seminario, y el hombre no está capacitado para soportar un regaño. Un regaño significa me voy. Entonces yo digo, una persona que está hecha de ese dulce que en mi país llaman merengue, aquí también se conoce eso, un dulce de azúcar, que se hace azúcar y clara de huevo, ¿no? De una persona que está hecha de merengue, una generación de cristal, dime cómo va a salir a vencer al demonio, porque es que nuestra lucha, dice Efesios capítulo 6, no es ni siquiera contra la carne y la sangre, es contra el espíritu de las tinieblas. Entonces, ¿cómo vamos a vencer al espíritu de las tinieblas si estamos hechos de azúcar cristalizada y no se nos puede decir nada? Entonces, al primer fracaso, esto ya no es mío. Al primer regaño, esto ya no es mío. Nos hace falta predicar ese tema de mortificación, de ascesis, de penitencia. La gente hace mucho ejercicio y publican fotos. En sus redes sociales publican fotos. El elemento más importante para ir al gimnasio no es la pantaloneta, no son los tenis, no es una toalla si la persona se va a bañar. El elemento importante, el que no puede faltar, es la cámara, la cámara fotográfica, porque hay que tomarse la foto. Aquí yo haciendo ejercicio, yo haciendo ejercicio. Y la gente le da una importancia desmesurada a la disciplina corporal, al cuidado corporal, pero su temperamento, su emocionalidad, su personalidad está hecha de azúcar cristalizada. Cualquier cosa que se les diga, ya se acabó. Se acabó la amistad, se acabó el noviazgo, se acabó el matrimonio, se acabó la vocación. No hay nada que hacer. Es algo difícil. Y es algo que poco a poco está volviendo artrítica a la iglesia. Sabemos que en esas enfermedades de las articulaciones, en esas enfermedades de artritis, pues hay un problema precisamente de movilidad. Hay casos que son muy dolorosos, muy, pero muy dolorosos. Entonces nuestra iglesia católica se está volviendo artrítica. ¿Por qué? Porque es casi imposible mover a algunas personas. Nosotros tuvimos, en mi comunidad tuvimos el caso hace unos años, de un personaje allá en mi país, que estaba, como decimos popularmente, atornillado a su puesto. No podían moverlo de ahí. Él estaba dentro de una rectoría y a mí no me pueden sacar de esta rectoría. Y cuando finalmente eso hubo que acudir hasta a instancias civiles y hubo que acudir a toda una pelea jurídica, cuando finalmente tuvo que salir, porque tuvo que salir de su puesto, también salió de la comunidad. Entonces, ¿eso qué está demostrando? Que si a mí me quitan mi caramelo, si a mí me quitan lo que a mí me gusta, entonces me voy. Entonces me voy, porque eso no puede ser. Y también hemos tenido el caso de algunos religiosos que han sufrido calumnias. Eso es más frecuente de lo que uno cree. Ya les conté que a mí mismo me ha pasado dos veces en mi ministerio, calumnias que no tienen nada que ver. Entonces hay gente que le cae una calumnia. Hombre, Cristo lo dijo en el Evangelio. Cristo dijo que nos iban a calumniar, Mateo capítulo 5. Eso ya está dentro del paquete. El paquete. Acuérdese que el turismo lo venden por paquetes. Y el paquete es que te dice, mire, esto incluye, ¿cierto? Le dicen a uno, usted va a ir a un crucero y el crucero incluye tal alimentación. No incluye esto otro, eso le toca pagarlo a usted aparte. Entonces, es muy importante que a nuestros seminaristas, postulantes, novicios, en fin, a la gente que está en formación y nosotros mismos, les contemos el paquete completo. El paquete completo es usted va a tener tentación, usted va a tener dificultad, calumnia, incomprensión. Cuéntenle el paquete completo, porque imagínese una persona que va a hacer, por ejemplo, un crucero por el Caribe y no le cuentan que hay lugares donde hace muchísimo calor, pero muchísimo. Yo estuve, no hace mucho, estaba prestando un servicio en la isla de Curacao, aquí también, en las Antillas, y esos días, y eso que me decían que no era la época de más calor, pero qué cosa tan tremenda, acuérdese que yo vengo de Bogotá City, y Bogotá pues es básicamente clima frío, no es congelado, pero es frío. Entonces, usted tiene que saber, usted va para un lugar caliente, el sol le va a pegar duro, hay mosquitos, hay calor, entonces, hay que entrenar a la gente que sepa, esto es duro, esto es fuerte. Y le digo una cosa, vocacionalmente, vocacionalmente, es más atractivo lo exigente. Mire usted las comunidades que están teniendo más vocaciones, y son comunidades que tienen una exigencia, pero una exigencia sana, no una exigencia caprichosa, ni una exigencia ridícula, sino una exigencia sana que brote del Evangelio, que brote de la condición de discípulo de Cristo. Todo esto para decir que tenemos una aversión a la cruz, y la aversión a la cruz está hecha para que quedemos mal entrenados, y un sacerdote mal entrenado es un sacerdote en camino de salida. Porque acuérdese que el sacerdote mal entrenado sí que conoce una palabra, derecho. Yo tengo mis derechos, mis derechos. Por ejemplo, este hermano que finalmente se retiró de la comunidad, ya murió, por cierto, yo de vez en cuando ofrezco la santa misa por él, porque fue una historia muy triste. Este hermano que salió de la comunidad y que finalmente murió, él, su lenguaje, antes de salir de la comunidad y después también, era, mis derechos, mis derechos, tengo derecho a una indemnización. eso fue de lo último que él pensó. Si me van a sacar, porque hubo que contratar tres grúas para sacarlo del puesto, si me van a sacar y dos ingenieros para que lo desatornillaran del puesto porque estaba atornillado, entonces, si me van a sacar tienen que indemnizarme. O sea, había que darle, ustedes saben que la moneda nuestra es bastante débil frente al dólar, había que darle no sé cuántos millones de pesos para indemnizarlo porque si no, se estaban ofendiendo sus derechos. Yo hago una pregunta, ¿a dónde va una iglesia así? Dime, ¿qué evangelización puede realizar una iglesia así? Sobre todo, cuando nosotros pensamos los santos que ha tenido la iglesia. Usted piense la santidad que ha derrochado la iglesia en tantos misioneros. Prácticamente en todas las regiones del mundo, el evangelio ha sido sembrado con sangre de mártires y si nosotros no practicamos estas palabras penitencia, abnegación, sacrificio, mortificación, asesis, si esas palabras desaparecen, simplemente somos un ejército mal entrenado que únicamente experimentará bajas y únicamente experimentará derrotas. por otra parte el ideal que nos propone el mundo hoy se puede resumir en las siguientes palabras jóvenes, saludables, exitosos, felices, todo lo disfrutan, logran sus metas, esa es la imagen. a mí me causa gracia el tema de las redes sociales pues yo mismo como ustedes saben pues hago presencia hoy en las redes sociales presentando predicación y en fin y hay gente a la que eso le llama la atención pero hay que tener en cuenta en estas redes sociales que es lo que importa pues lo que importa en general es ser jóvenes saludables bellos hay que ser bello o sea los feos por favor no abran redes sociales saludables exitosos felices entonces para mí como sacerdote es muy gracioso porque hay mucha gente que yo conozco y conozco los problemas que tienen los dramas por los que están pasando pero tú miras el perfil que tienen en instagram o que tienen en tiktok o lo que sea parece que vivieran en una fiesta como dice la canción carismática hay una fiesta 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 continuamente en mí continuamente entonces la gente de las redes sociales parece que estuviera en una fiesta fiesta continua aquí yo pasándola bien en este salón nada mejor que dar un retiro yo feliz aquí estoy contento con estos padres estoy feliz estoy que no quepo y yo a uno ve y eso no es cierto o sea es una es un carnaval de engaños lo que aparece en las redes sociales y a mí me impacta que hace cerca de 20 años un poco menos realmente no exageremos unos 15 años un poquito más cuando el papa benedicto habló de redes sociales y las redes sociales entonces eran una cosa pequeñita comparado con lo que hay hoy pero cuando él habló de redes sociales habló exactamente de esto dijo cuidado con crear un perfil que en el fondo es mentiroso cuidado con crear una imagen que no eres tú pero toda esa imagen de éxito belleza juventud fuerza una vida para gozar todo eso también se nos va metiendo a nosotros cuando nosotros hablamos del mundo no se nos olvide que llevamos mucho mundo adentro el mundo no es una cosa que está allá por allá lejos está el mundo no el mundo uno lo lleva adentro también y ese mundo ese mundo pues realmente se entra en la iglesia el papa francisco denuncia mucho el tema de la mundanización de la iglesia entonces en cuanto a la iglesia tenemos esos problemas en la formación tenemos esa falta de entrenamiento y en cuanto al mundo mundo pues usted ve que cada vez se evitan más las imágenes del crucificado a quitar las cruces de todas partes piense usted por ejemplo lo que está pasando en España en España hay una auténtica guerra sobre todo desde que estaba gobernando el partido este socialista el PSOE hay una guerra contra las cruces hay que eliminar las cruces y en mi país ya ya está sucediendo que uno dice no Colombia un poco más conservador no señor hoy el mundo se volvió una aldea global y lo que pasa en un lugar rápidamente se replica en otros lugares en una agencia de tránsito en una secretaría de tránsito en el departamento de Santander República de Colombia toda la vida existió una imagencita de la Virgen del Carmen ustedes saben que muchos transportistas o transportadores le tienen un cariño a la Virgen del Carmen eso viene de siglos atrás de la época en que los marineros miraban a la Virgen del Carmen como protectora en sus viajes muchas veces arriesgados entonces de toda la vida en la secretaría de tránsito de Florida Blanca se llama esa población en el departamento de Santander República de Colombia una imagen de la Virgen muy querida por los transportadores es la secretaría de transporte de tránsito y transporte de ese departamento en Colombia pues llegó una magistrada y dijo que eso iba contra la libertad contra la libertad de culto contra la necesaria neutralidad que debe tener el Estado ante las expresiones religiosas conclusión saquen esa Virgen de ahí saquen esa imagen de ahí hay una aversión a lo religioso y muy particularmente una aversión a la cruz observe por ejemplo en Estados Unidos esto de quitar las cruces de las escuelas públicas quitar la oración hasta hace 30 o 40 años probablemente era lo más normal dentro de las escuelas públicas estamos hablando de las públicas obviamente la escuela católica será otra cosa en la escuela pública era normal el homenaje a la bandera y la oración eran dos cosas muy presentes en cualquier escuela pública en Estados Unidos la oración ya la han eliminado en casi todas partes creo que todas y lo de la bandera también va declinando un poco el sentido de pertenencia a un país y a una patria pero bueno lo que nos interesa aquí hay una aversión a la cruz una auténtica aversión a la cruz quitar la cruz y en eso también nosotros hemos sido cómplices porque hubo una época eso ya también ha disminuido mucho pero hubo una época en que había que quitar los crucificados y había que poner resucitados en todo retiro de sacerdotes siempre doy la misma recomendación yo les recomiendo que en sus parroquias tengan una sola imagen del resucitado ojalá más bien pequeñita bastante pequeñita lo más pequeño que consigan y sacan la imagen del resucitado sáquenla el domingo de pascua le dan una vuelta a la manzana y ya la guardan miren les voy a decir porque les voy a decir porque realmente ninguno de nosotros sabe como es el resucitado nosotros si sabemos como es el dolor si sabemos como es el sufrimiento nosotros no sabemos como es el resucitado y cuando los pobres artistas que artistas muy buenos hay en esta tierra eso nadie lo niega en mi país por ejemplo hay una imagen absolutamente hermosa del resucitado que mide casi tres metros de alto está en el santuario de la virgen de Chiquinquirá que es el santuario mariano nacional en Colombia y esa imagen como es el santuario está bajo custodia nosotros los dominicos entonces uno ahí puede contemplar una imagen enorme pero aún esa imagen cae bajo esta crítica que voy a decir como es el resucitado es un muchacho saliendo de un gimnasio ese es el resucitado un cuerpo masculino muy bien formado por supuesto nadie piensa que Cristo era feo o que era gordo eso no Cristo gordo lamentablemente no aparece lo cual yo creo que es una discriminación hay una gordofobia hoy en el mundo entonces 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 esa gordofobia hace que no pueda haber un Cristo un Cristo pipón un Cristo barrigón no puede existir entonces como es el Cristo resucitado es un muchacho joven saliendo de un gimnasio ese es el Cristo resucitado bueno pero es que fíjense que el problema cuál es el problema es que eso que yo lo digo aquí un poco así en tono de chiste eso sucedió en muchas iglesias y yo que ustedes saben que tengo oportunidad de ofrecer retiros a sacerdotes en muchas partes en México en Panamá en Perú en muchas partes Ecuador Estados Unidos España he tenido retiros con sacerdotes y siempre les pregunto conocen ustedes hermanos presbíteros conocen ustedes un santuario de Cristo resucitado que reciba masivamente afluencia de fieles y la respuesta en todas partes en todos los países que he preguntado es no conocemos en cambio siguiente pregunta conoce ustedes conocen ustedes santuarios de Cristo crucificado o de Cristo en su pasión que reciban masivamente a los fieles si en Colombia tenemos dos que son muy famosos el señor llamado señor de los milagros que queda en Buga departamento del valle del cauca mire eso es una cosa impresionante y es un Cristo crucificado el crucificado atrae ojo con ese dato el crucificado atrae el resucitado lo pueden admirar pero que admiran la habilidad de un escultor para presentar un cuerpo masculino eso es lo que se admira en un resucitado porque nadie sabe como es el resucitado tan extraño tan misterioso es el misterio de Cristo resucitado tan misterioso es que acuérdese que los evangelios nos dicen que ni siquiera la gente que había estado con él lo reconocía entonces es el Cristo crucificado el que atrae el otro santuario que tenemos en Colombia y que atrae masivamente a pesar de lo difícil que es llegar allá es el santuario que queda en la frontera de Bogotá en la montaña que se llama Monserrate el señor caído de Monserrate es una cosa impresionante usted va a visitar al señor caído de Monserrate y no puede acercarse a la imagen es que hay tanta gente que es muy difícil acercarse al señor caído de Monserrate entonces el crucificado atrae y es apenas natural porque en la cruz fue donde él dio todo su amor acuérdese que la cruz según San Juan no es solamente el lugar de la muerte es el lugar donde él dio la vida es el lugar del amor Catalina de Siena dice que la cruz fue el lecho nupcial donde Cristo para siempre se casó con nosotros es decir con el drama humano porque nuestra naturaleza ya la había recibido desde su concepción en las entrañas de María entonces hermanos realmente la cruz es central absolutamente central pero nosotros en la iglesia católica por ciertas ideas que en el fondo provienen del protestantismo eso lo vamos a explicar ahorita por ciertas ideas es a disimular la cruz deberían servirnos de advertencia en las palabras de San Pablo que dice yo no me avergüenzo de la cruz es salvación para todo el que crea y la proclamación de la cruz es fundamental si usted llega si usted llega a Corea del Norte con una foto o con fotos de hombres saliendo del gimnasio no hay ningún problema si usted llega llevando una corona una coronita de plástico o de otro metal no hay problema intente entrar a Corea del Norte con una cruz o con un crucificado se mete en un problema lo interrogan durante horas lo expulsan del país la cruz es el misterio grande de la salvación el misterio grande de la redención y observe usted que en las celebraciones de los exorcismos es fundamentalmente la cruz la que produce la peor reacción en el demonio nunca usted verá un exorcismo en el que le presenten a Satanás una imagen del resucitado porque le repito no hay certeza no pueden nuestros ojos ver como es el resucitado por todo eso yo digo tenga una imagen si hay que tener en la parroquia una imagen ojalá pequeñita y el día de Pascua usted hace una pequeña procesión temprano y luego y luego guarda la imagen porque realmente es un pequeño símbolo la cruz la cruz en cambio toca el corazón de la gente lo de la cruz es serio la gente tiene una conexión con la cruz que a veces el mismo sacerdote no entiende el mismo sacerdote porque muchas veces la gente está padeciendo tanto que encuentra una comunión misteriosa una cosa mística con la cruz una conexión que a veces es difícil para nosotros entenderla porque hay gente que está realmente sufriendo muchísimo y se sienten acogidos por Cristo entre los cristianos otra dificultad terminemos esta introducción entre los cristianos no católicos se ha difundido mucho lo que se llama el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la prosperidad es la idea de que la gran señal de la bendición de Dios es que a mí me va muy bien me va muy bien ahora tengo el trabajo de mis sueños ahora tengo la casa de mis sueños ahora tengo la esposa de mis sueños no como esa esposa que tenía ahora si tengo la esposa que es en Colombia es un hecho esto parece un chiste lo que acabo de decir de la esposa pero en Colombia es un hecho que mucho de la población que llega a los grupos protestantes es precisamente gente que está en situación de nuevo matrimonio llegan ahí llegan porque ahí no les ponen ningún problema y la gran solución que algunos ven es que nosotros hagamos lo mismo es decir que empecemos a recibir la gente sin ponerle problemas o como dicen en España sin ponerles pegas pero la verdad es que eso es traicionar el evangelio porque Cristo dijo lo que dijo sobre el adulterio uno no tiene que ser humillante por supuesto que no uno no tiene que ser ofensivo clarísimo que no pero uno si tiene que ser claro y yo creo que los grandes desafíos hoy para los predicadores y para los sacerdotes es como aprender a ser claros sin ser ofensivos y como aprender a ser misericordiosos sin ser cómplices me permito repetir esa frase que resume muchas cosas aprender a ser claros sin ser ofensivos y a ser misericordiosos sin ser cómplices porque hoy se está entendiendo demasiadas veces la misericordia como complicidad bueno hablemos del lugar de la cruz en la vida y la predicación de Cristo la vida y la enseñanza de Cristo observemos que él vio su propio sufrimiento como algo como algo que tenía que suceder hay un hay un verbo hay un verbo en griego que es un verbo impersonal solo existe en tercera persona que se escribe delta epsilon iota dei y ese verbo dei un verbo incompleto significa lo que tiene que suceder lo que es inevitable que suceda el verbo dei entonces y Cristo utiliza ese verbo se suele traducir por es necesario es necesario o también se traduce con el verbo tener en español el hijo del hombre tiene que tiene que lo que nosotros decimos en español con tener que eso es lo que en griego se dice con ese verbo dei en latín ese verbo lo tradujeron por oportet oportet que es como una cosa que tiene que suceder algo que tiene que pasar entonces Cristo habla de su sufrimiento y de su sufrimiento espantoso como algo que tiene que suceder el hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres tiene que padecer tiene que morir y va a resucitar ese es un mensaje que el dice muchas veces a sus apóstoles y como ya comentábamos en otra predicación los apóstoles no querían no querían entenderle y la razón también la explicamos no le querían entender porque ellos tenían aquí en su cabecita ellos tenían la idea del reinado de David ellos tenían la convicción de que por ahora la estamos pasando mal pero aguarde aguarde un poquito que llegando a Jerusalén es todo un vuelco total y ahí viene nuestra promoción ahí es donde tenemos una exitosa carrera eclesial ahí es donde nosotros realmente vamos a tener el ascenso ahí es donde viene el desquite Cristo les anuncia la cruz también a sus discípulos no se puede arrancar la cruz de la predicación de Cristo les habla de tomar la cruz cada día ese cada día lo trae específicamente San Lucas y usa mire cuántas comparaciones vamos a mencionar aquí cinco o seis comparaciones que usa Cristo para referirse a la cruz Cristo dice que el cristiano encontrará oposición incluso entre los de su misma familia su misma casa en una familia de cinco se acuerda que dice Cristo habrá dos contra tres y tres contra dos dice Cristo estará la suegra contra la nuera la nuera contra la suegra el padre contra el hijo contra el padre oposición Cristo predica oposición Cristo dice que si el cristiano es profeta no será bien recibido en su propia tierra Cristo nos advierte contra el peligro de que todo el mundo hable bien de nosotros parece que el destino inevitable del discípulo de Cristo es que haya lo que ya dijimos calumnia oposición etcétera si el cristiano es auténtico cristiano va a encontrar oposición y Cristo nos llama bienaventurados si sufrimos por él si sufrimos oposición esa es la octava y última de las bienaventuranzas en el capítulo quinto de San Mateo Cristo compara la vida cristiana con un grano de trigo que tiene que morir para dar fruto Cristo nos advierte el que pretenda salvar su vida es decir el que pretenda esquivar el misterio de la cruz al final la perderá y es muy escandaloso que algunos de los hermanos en el sacerdocio que han abandonado el ministerio abiertamente dicen que lo dejan por no sufrir nosotros tuvimos un caso acuérdense que esto se está grabando no digan nombres pero tuvimos un caso espantoso allá en mi país con un sacerdote súper popular predicador impresionante un hombre con un carisma bárbaro y finalmente dijo me cansé y dijo utilizo una palabra más vulgar que esa me cansé de la soledad ojo con este retiro me cansé de la soledad luego dijo que no se había retirado no se había retirado por ningún amor que tuviera ni cosa parecida pero como es costumbre en estos casos a los meses aparece la respectiva pareja pero no es solamente un asunto de pareja no es solamente un asunto de sexo de afecto en el fondo es un tema de cruz es un tema de cruz porque ahí entran muchos factores entran factores de obediencia entran factores de dinero el éxito en el sacerdote es una cosa que toca manejarla con un espíritu de mucha penitencia porque cuando somos exitosos que algunas veces lo somos ya se trata de una parroquia de un ministerio de una capellanía o de una red social cuando somos exitosos muy fácilmente consideramos que ese es nuestro territorio y lo mismo que aquel fraile que les dije ex fraile que les dije también uno se apega uno se aferra a su éxito esto no me lo pueden quitar mucho me ha costado trabajo esta cátedra esta es la parroquia donde estoy haciendo el bien esta es la capellanía que nadie me puede quitar ahí estoy de hecho ya contraté tumba en esa capellanía porque ahí estaré por los siglos de los siglos amén entonces Cristo nos habla que vamos a padecer expulsión les dice a los discípulos los van a sacar de las sinagogas llegará el tiempo todas estas son palabras que no se predican en el evangelio de la prosperidad Cristo dice llegará el tiempo que para mí es la frase más bárbara de Cristo con respecto a este tema llegará el tiempo en que cualquiera que os mate creerá que le está dando gloria a Dios para mí esas son palabras demasiado duras y están en el santo evangelio y hay que predicarlas pero después de decirnos todo eso Cristo dice alegraos cuando sucedan todas estas cosas alegrense porque se acerca su liberación bueno veamos que sucede en la enseñanza de los apóstoles yo solo voy a leer los textos porque el tiempo va pasando muy rápidamente y solo leo textos precisamente la santa misa de hoy el texto de la primera lectura de hoy Santiago capítulo 1 mire lo que dicen los versículos del 2 al 4 aquí leo de otra traducción tengan por sumo gozo sumo gozo como quien dice la alegría máxima tengan por sumo gozo hermanos míos cuando se hallen en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte por eso una de las de los aspectos bonitos de ese texto que como les digo salió hoy Dios nos va guiando con su providencia salió hoy en la lectura de la misa ese texto nos está diciendo que la manera de ser perfectos y completos sin que nada falte es que pasemos por la prueba y por la paciencia el que no haya pasado por la contradicción el que no haya pasado por el dolor por el sufrimiento por la angustia por la soledad ese todavía no ha llegado a su máxima madurez a su madurez y esa madurez que nosotros requerimos es la madurez que nos hace auténticos discípulos yo quiero recordarles aquí hermanos el testimonio impresionante de uno que llegó a la madurez el obispo San Ignacio de Antioquía obsérvese que él era obispo en la región donde ahora queda Siria y de hecho él en sus cartas dice que él es obispo de Siria y el imperio romano en el esfuerzo por extinguir la fe lo convirtió en un espectáculo público lo llevaron encadenado desde su sede Antioquía de Siria desde ahí lo llevaron encadenado imagínate la distancia ve mirando el mapa en tu mente hasta Roma para que muriera devorado por las fieras es un camino de centenares y centenares de kilómetros y lo llevaban encadenado precisamente como afrenta y lo que quiero recordar de este mártir que padeció en el año 107 comienzos del segundo siglo en nuestra era lo que quiero recordar de este mártir es como él dice ahora empiezo a ser hombre ahora empiezo a ser discípulo es decir que es solamente la contradicción el sufrimiento en sus diversas formas tengamos en cuenta una cosa ninguno de nosotros es capaz de soportar todos los sufrimientos por supuesto que no ni ustedes ni yo nadie pero Dios si sabe cuáles son los sufrimientos que a mí me van a hacer crecer y son distintos en alguna persona puede ser lo que ya hemos mencionado un tema de salud en otra persona un problema familiar en otra persona una circunstancia emocional o psicológica en otra persona un problema comunitario pero lo importante no es el color ni el tamaño que tenga tu cruz lo importante es que la sepas abrazar y que encuentres en ella el evangelio aplicado a tu vida porque el evangelio se vuelve real cuando se abraza la cruz antes de abrazar la cruz el evangelio puede ser lo que nos enseñaba el papa benedicto el evangelio puede ser una armazón interesante de ideas como estas piezas metálicas estas piezas metálicas que utilizan los constructores andamios los llamamos en mi país no scaffolding llaman eso en inglés entonces esa esa especie de como es el nombre que tiene eso como lo llaman eso aquí esas piezas metálicas que hacen andamio cierto exactamente entonces nos dice el papa benedicto que la 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 fe cristiana no es un andamio de ideas la fe cristiana se vuelve real con cada paso que el misterio de la pascua va teniendo en nosotros y no se puede tener no se puede tener experiencia de pascua sin experiencia de cruz la pascua sin cruz es un engaño la pascua sin cruz es comida sin hambre es un engaño la pascua sin cruz es una victoria sin enemigo nos va a decir san agustín en la lectura del domingo primero de cuaresma nadie puede ser coronado si no vence y nadie puede vencer si no hay batalla y no hay batalla si no hay tentación entonces la madurez solamente llega a través de la dificultad y obsérvese que la palabra con la que nos llama la iglesia nosotros oficialmente nos llamamos presbíteros que sabemos que es una palabra que significa anciano que si se aplica para algunos para algunos se aplica y para mi también ya tengo que acostumbrarme tengo que hacerme a la idea de que es esa es la realidad pero fíjate que el presbítero el presbítero es anciano ¿por qué? porque tiene madurez y experiencia de vida entonces un sacerdote joven por ejemplo aquí tenemos a un jovencito ¿cuál es el más joven aquí de todos? ¿verdad? vos el más joven tú eres el más joven por sedar entonces aunque seamos jóvenes que seamos jóvenes en la edad nosotros nos llamamos presbíteros y presbítero es anciano o sea que nosotros estamos llamados a vivir el misterio de la madurez y el misterio de la madurez es haber pasado tener experiencia profunda de pascua dice el salmo me estuvo bien el sufrir ¿se acuerda ese salmo? me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos entonces es necesario primera de pedro capítulo 4 dije que no iba a ser tanto comentario primera de pedro capítulo 4 los versículos uno solo el versículo 15 que ya lo he citado indirectamente en otra predicación de este retiro así que nos dice pedro primera de pedro 4 15 así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello mira el mismo lenguaje de Santiago si lo viste Santiago decía sumo gozo alégrese está padeciendo alégrese eso es una madurez que uno la tiene muy poquito o no la tiene está sufriendo alégrese aquí Pedro nos dice que ninguno padezca como homicida ladrón entrometido malhechor pero si usted está sufriendo por ser fiel a Cristo alégrese y acuérdese que el mismo Pedro lo practicó cuando le dieron allá unos cuantos azotes en la cárcel en Jerusalén y salió le impresionó a los discípulos que iban contentos ya hemos padecido por el nombre de Jesús que cortos estamos que inmaduros somos muchos de nosotros y cuanto nos hace falta en Hebreos capítulo 12 ahí si tengo que leer un poquito más voy a leer del 4 al 11 donde se miran los sufrimientos como una escuela y como una formación con la que Dios nos está modelando Hebreos 12 del 4 al 11 todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre como quien dice no se queje tanto todavía no le ha tocado que lo azoten hasta reventarle la piel además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina otra traducción dice corrige y azota a todo el que recibe por hijo es para su corrección que sufren es para su corrección que sufren esa frase sin embargo hay que tener cuidado de decírsela al provincial porque no sabemos como la utilice es para su corrección que sufren Dios los trata como a hijos porque que hijo hay a quien su padre no discipline pero si están sin disciplina es decir si nadie los corrige si nadie los educa de la cual todos han sido hechos partícipes entonces ustedes son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y corregirnos y los respetábamos con cuanta más razón no estaremos sujetos al padre de nuestros espíritus y viviremos porque ellos nuestros padres en esta tierra nos disciplinaban por pocos días como les parecía pero él nos disciplina para nuestro bien para que participemos de su santidad entonces lo que uno tiene que pensar que vamos a terminar luego esta predicación con unas sugerencias prácticas lo que uno tiene que pensar en medio del sufrimiento que es difícil practicarlo estoy de acuerdo totalmente hermano estoy totalmente acuerdo pero es lo que uno tiene que hacer uno tiene que pensar así me está formando Dios con esta traición con esta soledad con este problema con esta contradicción con esto que no me funcionó antes de empezar uno a murmurar manotear quejarse publicar en las redes estoy sufriendo mucho nadie sufre como yo antes de todo eso piense usted Dios me está formando con esto Dios me está formando y me está formando dice aquí en su santidad al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella les da fruto apacible de justicia eso es Hebreos 12 del 4 al 11 terminamos con algunas recomendaciones que hay que evitar cuando nos llega el sufrimiento la soledad la contradicción la tentación hay que evitar el autoescándalo también llamado aspaviento que es autoescándalo extrañarse uno pero por qué me pasa eso por qué por qué a mí por qué a mí me acuerdo una meditación una reflexión que se hacía un señor lamentablemente ateo este señor era un ingeniero con una carrera muy exitosa en un matrimonio muy bello en California y el hombre le detectan un cáncer y entonces él como tantas personas empieza a preguntarse por qué a mí por qué me llega esto a mí pero un día se le ocurrió la reflexión contraria y por qué no me podía pasar a mí por qué cuando le llega el cáncer a un vecino yo digo hombre qué problema con ese vecino pero yo no empiezo a preguntar por qué le llegó ese cáncer a ese vecino pero por qué a él uno no pregunta eso en cambio si le sucede a uno uno sí se lo pregunta como quien dice yo por qué tengo que ser la excepción entonces hay que evitar el autoescándalo que las cosas me salgan mal a veces a uno las cosas le salen mal no todas las ideas de uno son buenas a ver dónde en qué parte de la fórmula de profesión o en qué parte de los documentos de la iglesia dice a todo sacerdote le funcionarán todas las ideas eso no aparece en ninguna parte a nosotros nos llega el fracaso nos llega la contradicción la mentira la soledad eso de que la gente lo use a uno que ya lo mencionábamos en otra predicación eso de que la gente lo use a uno ese es el pan de cada día para el sacerdote que la gente llega succiona succiona hay un verbo en inglés para eso que no lo vamos a decir aquí succiona toda la información y toda la riqueza y todos los consejos y sacan de uno tiempo energía paciencia sabiduría y después se van y uno queda agotado y uno queda agotado porque uno no es de bronce acuérdese lo que decíamos de san pablo no somos de bronce entonces uno queda agotado uno queda cansado y eso es parte uno tiene que saber que eso es parte del paquete por eso es importante los formadores por favor señores formadores esto hay que inculcarlo oportunamente oportunamente lo difícil de ser formador es eso que hay que seguir el ritmo de Dios la pedagogía de Dios que va de menos a más que va poco a poco pero por favor hay que hacerle ver a cada uno de los formandos hay que hacerle ver mire esto tiene sufrimiento hay que evitar el victimismo la victimización dicen otros hay que evitar el encierro psicológico que le tienta mucho al sacerdote en occidente por nuestra condición de célibes nuestra condición de célibes ¿por qué? porque los casados desahogan toda su autocompasión con la mujer por eso hay tantos chistes sobre cómo sufren los hombres y cómo sufren las mujeres la mujer está con un pie en la tumba y está funcionando preparando el alimento sale a trabajar al hombre le da una fiebre de 37 y medio y ya está llamando por favor quiero hacer última voluntad y testamento creo que este es el final o como decía una amiga mía hablando del esposo a mi esposo le da una gripa y tienen que operarla para sacarle para sacarle la gripa entonces eso nos pasa el hombre casado el hombre casado el hombre casado a la mujer le dice todo el hombre casado se vuelve un bebé consiéntame ¿y cómo está? más o menos más o menos ahí voy ahí voy ese es el hombre casado pero el sacerdote como no tiene mujer que le esté oyendo toda la quejumbre entonces puede tomar una actitud de encierro psicológico sobre todo en temas de salud o en temas tanto de salud física como de salud emocional y hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque entonces uno empieza a volverse demasiado frágil emocionalmente y con un instinto de autoprotección uno como que se envuelve en una cobijita una cobijita de autoprotección porque repito como no tiene mujer que lo abrace que lo cuide que le lleve el agüita que le ponga la manito en la frente entonces se vuelve un ejercicio de autocompasión un ejercicio de auto mimo podríamos llamarlo también hay que evitar el egoísmo y la comodidad hay que evitar las cobijas emocionales ya lo dije hay que evitar las compensaciones pecaminosas muchos pecados especialmente muchos pecados de sensualidad tienen que ver con esa autocompasión como nadie me da cariño entonces me voy a dar cariño yo mismo a través de la bebida la comida masturbación pornografía es como una manera de acariciarme una manera de acariciarme tener cuidado con eso al mismo tiempo hay que hacer lo que tenemos que hacer hay que tenemos que cuidar nuestra salud hay que cuidar el necesario descanso obviamente tenemos que cuidar el descanso pero hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para que nuestro descanso sea un descanso libre de pecado que no le demos vacaciones a nuestra vocación había un obispo que les decía siempre eso a los seminaristas cuando llegaba al final de curso que las vacaciones no destruyan las vocaciones decía el obispo que las vacaciones no destruyan las vocaciones bueno que hay que hacer entonces el camino propuesto es hay que cuidar el orden natural o sea la salud ya dijimos el descanso la justicia interpersonal y social hay que buscar serenidad interior comprender lo que está pasando Pablo le dice a una comunidad me parece que es a los colosenses les dice sabiendo que vuestros hermanos están padeciendo en muchos otros sitios uno tiene que tener en cuenta eso a veces uno exagera yo sé que sufrimos pero a veces uno exagera y uno tiene que acordarse lo que están viviendo los sacerdotes en Nigeria por favor estar atento a las noticias mire de la mitad de Nigeria para el norte ser sacerdote significa ser carne de cañón los secuestros de sacerdotes que casi no salen en las noticias los secuestros de sacerdotes están sucediendo cada semana cada 15 días es una cosa bárbara piense usted lo que significa ser sacerdote en China y estar siendo espiado y grabado todo el tiempo y para allá iba piense usted lo que significa ser sacerdote en Nicaragua tantos lugares donde hay dolor donde hay sufrimiento donde hay espionaje yo hablaba con un misionero dominico que estuvo mucho tiempo en Cuba Cuba ha ido cambiando no necesariamente para bien en muchas cosas pero parece que en eso de libertad religiosa si ha mejorado en proporción a lo que había antes y me contaba este padre un dominico que no lo hay mucho tiempo de misionero me contaba como él de la mañana a la noche él tenía que partir de la base me están espiando me están grabando me están espiando todo el día todos los días estoy en una confesión me están espiando esto lo están grabando y así tuvo que vivir años años enteros hasta que le tocó acostumbrarse a eso de hecho una recomendación que yo hago así de tanto en tanto es sobre todo en la consejería y en la confesión yo si les recomiendo puede parecer excesivo pero yo si les recomiendo que ustedes mentalmente consideren la posibilidad de que los estén grabando porque ya mi país ha pasado sobre todo con los temas de género los temas de género personas que se hacen pasar por homosexuales o transexuales que padre que quiero hablar con usted y están grabando y entonces cualquier palabra ofensiva agresiva inmediatamente ahí está mire mire lo que dice el padre a ellos no les importa profanar el sacramento no les importa nada en Italia ha habido un par de escándalos graves de ese tema de grabaciones de confesiones entonces uno tiene que partir de la base de eso hay países donde esto es más riesgoso me parece que de los peores es Estados Unidos prácticamente ya me he encontrado en varias parroquias donde tienen las casas curales las rectorías las tienen repletas de cámaras grabando 24-7 porque esa ha sido la defensa esa ha sido la defensa para muchos casos y a mi por ejemplo ya hace rato me tienen prohibido yo no puedo hospedarme en Estados Unidos en ningún lugar donde haya menores de edad pase lo que pase no me puedo que antes era algo muy natural una familia te invita padre le reservamos una habitación yo ya no puedo quedarme en ninguna en ninguna de esas porque no se sabe que plan haya y sobre todo porque hay una voracidad de los abogados norteamericanos acuérdese que el abogado nunca pierde puede que gane el estado puede que gane el fiscal puede que gane la defensa pero el abogado nunca va a perder su plata entonces hay una gran cantidad de abogados inescrupulosos que atacan a la iglesia y que saben que es muy difícil es muy difícil que no les quede algo de dinero en un ataque contra la iglesia entonces uno tiene que tener mucho cuidado en esos temas tiene que tener mucho cuidado tiene que tener mucha precaución y tiene que saber lo que otros están sufriendo hay muchos que están sufriendo por favor nunca abandonemos la oración lo que más anhela el demonio es quitarnos la oración la oración es lo único que te puede hacer compañía en los verdaderos dolores lo único lo único pueden ayudar otras cosas que las vamos a mencionar en un minuto pero lo único que realmente te puede sacar adelante es la oración y por eso el demonio lo que más quiere es desconectarnos de la oración se dice del padre Pío el famoso padre San Pío de Pietrelchina que cuando él confesaba a sacerdotes su primera y casi única pregunta era ¿cómo estás en la oración? y decía el padre Pío con esa respuesta ya sé todo ya sé todo sobre este sacerdote también hay que buscar adecuada ayuda escucha y consejo pero por favor saber a quien le pedimos que nos escuche el mejor la persona que mejor puede entender la situación de un sacerdote es otro sacerdote que tenga más experiencia camino sabiduría hay que tener un poco de cuidado con estarle contando a los laicos nuestras situaciones porque muchas veces hay excepciones y hay gente de mucha madurez en el laicado pero muchas veces nosotros desacreditamos a la misma iglesia con lo que contamos concretamente conozco casos de comunidades religiosas entonces se ponen a ventilar las cosas de la comunidad con los laicos y después no hay quien nos crea no hay quien nos apoye porque nosotros mismos nos hemos hecho ese daño si usted tiene una necesidad de desahogarse que se la entiendo porque usted es humano repetimos no somos de bronce si usted tiene una necesidad de desahogarse de ser escuchado de un consejo busque una persona prudente sabia preferiblemente un buen sacerdote ojalá de mayor edad que usted para que le dé una recomendación para que lo escuche aquí me pasa esto obviamente en esto ayuda muchísimo el sacramento de la confesión del papa juan pablo segundo se quejaba de que los que menos se confiesan son los sacerdotes y resulta que la experiencia de la misericordia y la dirección y la gracia que recibimos de la confesión es una luz muy grande unos últimos consejos hay que volver la mirada a nuestros santos amigos cuáles son los santos que ustedes les inspiran a mí aparte de la gente de la biblia especialmente en la biblia después de cristo maría san jose pues están obviamente san pablo san juan bautista pero aparte de la biblia los santos que más me han ayudado son santo tomás de aquino santa catalina de siena y yo llevo casi 40 años de amistad con esta santa por ejemplo que para mí ha sido una protección de una guía impresionante usted debe tener sus santos amigos conózcalos invóquelos la comunión de los santos no es un cuento de hadas ellos no son recuerdo ellos no son figuras del pasado son seres vivos que interceden por nosotros que nos acompañan hay que pedir en nuestras soledades hay que pedir el don del espíritu santo en esta clave por lo menos es la que más me ha servido a mí señor que este sufrimiento sea una ofrenda hay un salmo que dice recoge mis lágrimas en tu odre dios mío recoge mis lágrimas entonces eso figurativamente que significa que el dolor que uno tenga que no se pierda si usted está en una crisis medio depresiva si usted está en una especie de amargura de descontento que no no se haya no encuentra por donde no pierda por favor ese momento invoque al espíritu santo de dios acuérdese la epíclesis en la eucaristía que es la que hace posible la consagración lo mismo tenemos que hacer nosotros llegó el sufrimiento yo invoco al espíritu santo para que haga de este sufrimiento que estoy padeciendo lo haga ofrenda que esto se vuelva ofrenda y por supuesto hay que fijar la mirada en jesucristo y el día que el espíritu santo nos lo consigue pedirle dale alegría a este sufrimiento mío mi papá padeció muchísimo las últimas semanas los últimos meses él tenía un problema de deficiencia renal crónica que se le fue agravando con otra cantidad de cosas murió de 88 años 88 años y medio ya era un hombre muy mayor tenía muchas situaciones lo último lo que le acabó fue el covid pero antes de que le diera el covid ya él tenía una vida muy limitada 3, 4 días de diálisis porque eran casi días bueno jornadas de diálisis a la semana restricciones en la alimentación el sueño completamente vuelto loco él sufría mucho mi papá sufrió bastante dolor así permanente no pero si tenía muchos de esos sufrimientos y a mí me llamó la atención que los últimos 6 meses de la vida de él mi papá la oración que más hacía era dame amor para vivir con alegría esto que estoy viviendo a mí me parece que mi papá tuvo una muerte así medio santa ¿sabe? porque la oración de él era esa dame amor y dame alegría y pedía alegría o sea que eso se puede cumplir uno tiene que pedirle a Dios uno tiene que pedirle no solo que yo aguante acuérdese que nosotros no somos estoicos aunque hay una cierta similitud entre la noción de virtud entre los estoicos y entre nosotros nosotros no somos estoicos nosotros somos cristianos y tenemos que pedir alegría y unción para vivir la cruz y para vivir la soledad gloria al padre al hijo y al espíritu santo que podemos visitar el cielo por los siglos los siglos marín y al espíritu y al espíritu